A mi manera, no te enamores que esto es pa' que baile. Vamos a ir, weekend, weekend, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Vamos a ir, weekend, weekend, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Como forma de sol en pan de Japón es tu place, Después de las 13 bajaste una botella de baby, Cuando mueves tu alcalá, te male, baja el rey, Prendete en gasolina, gata racing, Loca con los shots y su mano es más, Pisocha con el reggaeton y no quieren de box, Dale pa' el VIP que to' pa' que baile. Vamos a ir, weekend, weekend, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Vamos a ir, weekend, weekend, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Como forma de sol en pan de Japón es tu place, Después de las 13 bajaste una botella de baby, Cuando mueves tu alcalá, te male, baja el rey, Prendete en gasolina, gata racing, Loca con los shots y su mano es más, Pisocha con el reggaeton y no quieren de box, Dale pa' el VIP que to' pa' que baile. Vamos a ir, weekend, weekend, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Vamos a ir, weekend, weekend, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Hey, como forma de sol en pan de Japón es tu place, Después de las 13 bajaste una botella de baby, Cuando mueves tu alcalá, te male, baja el rey, Prendete en gasolina, gata racing, Loca con los shots y su mano es más, Pisocha con el reggaeton y no quieren de box, Dale pa' el VIP que to' pa' el VIP que to' pa' el weekend, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Vamos a ir, weekend, weekend, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Hey, como forma de sol en pan de Japón es tu place, Después de las 13 bajaste una botella de baby, Cuando mueves tu alcalá, te male, baja el rey, Prendete en gasolina, gata racing, Loca con los shots y su mano es más, Pisocha con el reggaeton y no quieren de box, Dale pa' el VIP que to' pa' el weekend, Dicken, dicken, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Hey, como forma de sol en pan de Japón es tu place, Después de las 13 bajaste una botella de baby, Cuando mueves tu alcalá, te male, baja el rey, Prendete en gasolina, gata racing, Loca con los shots y su mano es más, Pisocha con el reggaeton y no quieren de box, Dale pa' el VIP que to' pa' el weekend, Vamos a ir, Dicken, Dicken, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Vamos a ir, Dicken, Dicken, ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Hey, como forma de sol en pan de Japón es tu place, Después de las 13 bajaste una botella de baby, Cuando mueves tu alcalá, te male, baja el rey, Prendete en gasolina, gata racing, Loca con los shots y su mano es más, Pisocha con el reggaeton y no quieran de box, Dale pa' el VIP que esto parece un party bus, La música y la dama en vivo y a todo color, ¿Qué vamos a hacer? No esperemos, quiero verte.